3, 4, 1 Hace ya tiempo que quiero decirte Y no sé La tristeza que en mí ya no puedo esconder Ya te escribí en miles cartas Mi drama de amor Sin que llegara a mis manos una contestación Vida, hoy te envío estas flores Que robe de un jardín Esperando que así te recuerdes Poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar Y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir Que me llegues a amar Y si las flores pudieran contar Que soy de ti enamorado Sé que acaso me responderías Dando el corazón Y quien quita Y suceda un milagro Y al saber que robe Te hace un rosal para ti Puede ser Que tal vez de repente Te enamores de mí Que te enamores de mí Que te enamores de mí Que te enamores de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vida, hoy te envío estas flores Que robe de un jardín Esperando que así te recuerdes Poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías dando el corazón Y quien quita y suceda un milagro Y al saber que rogué casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente te enamores de mí Bien, que se escuche el aplauso allá para los varones Dice felicidades al doctor Allá Lupita Claro que sí, ya estamos aquí de regreso con todos ustedes Y ahora sí me voy a acercar, nada más que me imponen mucho, de verdad Lo que pasa es que mire, me voy a enredar yo aquí con esto Desde aquí los veo yo Muchísimas gracias Híjoles, no, de por si ya estoy chiriada Mire, ya me pusieron roja ahora sí Este, me da mucho gusto que estén aquí en Soleil Radio Sin Barreras Estamos escuchando la música, de verdad que nos deleita Escuchar esta armoniosa música Pero yo creo que les vamos a hacer unas preguntas Tenemos que saber de alguna manera Las páginas para mí, las difíciles para mi compañera Y bueno, nos pudieran platicar algo acerca de su carrera, de sus inicios ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Cuánto tiempo tienen de...? Tenemos casi 20 años ya trabajando juntos Nosotros nos iniciamos allá en la ciudad de Texcoco, México En el Estado de México En ese tiempo pues éramos tres Pero conforme fue pasando el tiempo ya Alguien llegó a 41 años, ¿no? Y como somos varones No, pues ya no, como que llegó a los 41 años Y ya no, ya no daba el año Sí, pero, sí iniciamos allá en la ciudad de Texcoco Allá por 1993, si mal no recuerdo Claro, antes ya cada quien tenía sus inicios por otros lados ¿No? Comenzamos Yo comencé aquí en mi Aguatlán Con... Como siempre se inicia con las rondallas, ¿no? La rondalla del maestro Emilio En la secundaria técnica número 9 Después en un grupo allá con... Había el amigo Israel, el amigo Gabriel Rojas Edgar Sánchez Y otros que no me vienen a la mente Y iniciamos un grupo tropical Y ahí me traslado a la ciudad de México Dice que para estudiar y hacer las cosas ya no se puede Pero pues mire, qué suerte Qué suerte que haya preferido la música Y qué bueno porque de verdad que nos deleita todo este romanticismo Y pues vámonos Mientras vamos a seguir disfrutando de la música ¿Tienen algo, Wendy? Bueno, dice... A través del Face nos dice... Bueno, si... Su pseudónimo es Miawai Mart Dice... Miguel Herrera, creo es, ¿no? Un saludo para mi amigo Memo de Jacarandas Para que no esté triste Una que le recuerde a sus amores de parte de su amigote Miguel También dice... En el celular... Que si le pueden poner la canción Novia Mía Y muchos saludos para los varones Gracias También nos están pidiendo Nube... Nube Viajera Allá para los amigos que nos están escuchando en... En los Estados Unidos Nube Viajera Pues tenemos... Tenemos ahorita aquí rápidamente Nube Viajera Ok, vamos a seguirlos escuchando Adelante Vamos a tocar este tema de Nube Viajera Porque también nos recuerda muchas cosas, ¿verdad? Nos han preguntado muchas veces que cuál es la canción que más nos gusta de todas Pero realmente no hemos podido descifrar todavía Y esta es una, una de las preferidas Un saludo para Memo Jacarandas Decían que querían una canción que le recuerde los amores a Memo, ¿verdad? Pero yo creo que el programa no va a alcanzar para recordar de todas, no todas las canciones, ¿no? Un saludo para Memo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ay, amor Aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad, allí amor, son tantos años sin un remedio para mi mar, allí amor, estoy vencido y no tengo fuerzas para luchar, allí amor, no cabe duda que sigo siendo sentimental, donde está, el cielo cruza sin extraviar, nube perdida, porque no vienes a iluminarme, luz de mi vida, regresa pronto que ya no vivo, si no es por ti, donde está, detén tu vuelo y vuelve a casa, no me viajeras, por una sola de tus caricias, todo lo diera, aunque volvieras de nuevo a irte, lejos de mi, regresa, regresa, pero lo que te llevaste, donde está, que el cielo cruza sin extraviar, nube perdida, porque no vienes a iluminarme, luz de mi vida, regresa pronto que ya no vivo, si no es por ti, donde estás, detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajeras, por una sola de tus caricias, todo lo diera, aunque volvieras de nuevo a irte, lejos de mi, gracias, 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 tenemos público, público en vivo. Un saludo para don Adolfo, compositor también, que, una canción muy importante por ahí, ¿verdad?, muy bonita de aquí de mi Aguatlán, que nos esté escuchando. Bien, pues tenemos invitados, ¿verdad?, tenemos a Don Fito, al amigo Adolfo, buenas noches. Buenas noches, muy bien, muy bien, contentos aquí estar escuchando la bonita música de los tres varones. Muy bien, pues, me da gusto que hayan venido, ¿su nombre? Magrina Ramírez. Bueno, también bienvenida, aquí don Fito. Adolfo Martínez Santos, muy contento estoy, porque verdaderamente tenemos unos elementos muy buenos para la música de los tres varones. Bueno, pues, bienvenidos a Soleil Radio, y vamos a seguir escuchando ya los varones, tenemos algunas peticiones también, nos piden, nos piden breve espacio, allá para Margarita Cortés, también nos piden Novia Mía, nos piden La Gloria Eres Tú, y otras peticiones que tenemos allá en... Bueno, Miguel Herrera dice, en el Face, el ranita empezó tocando con su amigo el serapio, díganle al igual, con el cerillo, llevando serenatas de gratis por todo mi Aguatlán, de aquellos tiempos románticos. Claro, claro que sí, cuando todavía los perros se amarraban con longaniza. Claro que me acuerdo con... La cuerdas eran de tripa de gato. En ese tiempo las cuerdas eran de tripa de gato cuando llevaban serenatas, cuando llevábamos, porque yo también. Sí, un gran saludo allá para Miguel Herrera, es cierto, llevábamos serenatas ahí por los años setentas, por todo mi Aguatlán, queríamos que todos llevaran serenatas para tocar. Así que bueno, pues vamos a seguirle echando porras para seguirlos escuchando, y nosotros los seguimos invitando a todos ustedes que nos están sintonizando en sus casitas. Muchísimas gracias, y sigan anotando los nombres de sus mamis para que entren a una rifa, parece ser. Gracias. Gracias.